Mi amor, mi gran amor, atiéndeme, qué ganas con pelearme, qué ganas con herirme, si luego con un beso te convenzó. No gastes más palabras diciéndome, carabia, es que no te das cuenta que te quiero. Te quiero, te quiero, y solo pienso en ti, nunca jamás te cambiaré por otra. Cariñosamente te abrazaré bien fuerte para que no me sigas riñendo. Cariñosamente olvida que te herí las dulces tonterías que piensas hoy de mí. Se mueren con un beso y un te quiero. Cariñosamente. 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 Gracias.